Hola chicos, hoy estaremos hablando de Cientra, sede central de Cientra, Estados Unidos, código de Cientra S.I.E.N. Precio de inversión de S.I.E.N. es ahora de 0.52 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Cientra. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información.